Amigos, pues recorriendo Matamoros llegamos hasta un pequeño negocio que nos habían recomendado y sobre todo por lo que preparan aquí un platillo típico del Salvador, las famosas, pupusas, entonces vamos a ver qué tal. Yo me llamo Marixa de la Paz Rodríguez y me dedico a hacer pupusas. Oiga, ¿de dónde es originaria usted? De la Unión, Departamento de la Unión, de El Salvador. ¿Cuánto tiempo tiene acá en Matamoros? Desde el 86. ¿Qué le hizo venir hasta acá? Pues venía rumbo a Estados Unidos, pero me gustó México. ¿Sí? Me quedo en México, dije yo también. Hay gente que dice que conocen aquí la frontera y ya se quedan a vivir por acá, ¿verdad? ¿Así le pasó? No, sí fui a Estados Unidos también, pero me gustó más México para vivir aquí mejor. ¿Cómo le ha tratado aquí la ciudad? Muy bonito, se siente uno muy libre, hay mucha economía también, sí hay. Hay trabajo. Hay trabajo, aquí también se hace también, sí. Ok. Me dice que tiene algunos años que decidió emprender este negocio de comida. Sí, ya tengo años, pero pupusas apenas dos años. Ajá. Dos años. ¿Qué días vende las pupusas aquí en su negocio? Todos los días, menos domingo. ¿Ese día descanso? Ese día descanso, sí. ¿Cuánto horario? De 7.45 a 2. ¿Qué le dicen sus clientes de su comida? Que está muy rico, que tiene un buen sazón y un buen sabor. ¿Y a usted quién le enseñó a cocinar esto? Pues desde chiquita, desde cinco años empecé en la cocina yo. ¿Ah, sí? Sí. ¿Este platillo es típico del Salvador? El Salvador, el Salvador, sí. ¿A qué guisos le ponen? El chicharrón, queso, hay de cebrada también, hay de papita, hay de muchas cositas, pero lo más vendido es el chicharrón. Pues yo pedí dos de cebrada, se ven bastante ricas. Este, yo tenía la idea de que eran más como unas gorditas, pero ya me dijeron cuál era ahí un poco la diferencia, entonces vamos a probar a ver qué tal están. Y me dice que habitualmente la venden allá en las tardes. En las tardes, allá la venden en la tarde. ¿Como aquí los tacos? Como aquí los tacos, sí. Allá es el platillo, es la pupusa. Ok, ¿y quién le ayuda a preparar todo esto? Yo, yo solita. Ajá. Sí, yo sola, nomás que me ayuda a mi hija aquí o mi esposo a cobrar nada más, porque yo no me gusta dar dinero. Ok. Sí. Entonces, aquí la cocina básicamente es de usted. Es mía, sí, es mía, nadie entra. Ajá. Sí, yo soy la que hago lo guiso y la que preparo todo. ¿Qué es lo que más le gusta de este trabajo que hace? Pues es que a mí me gusta mucho la cocina, es lo que más me gusta, la cocina. Y cuando tengo una persona a mi lado, yo siento que no, tengo que estar sola. Aunque sea mucho, usted hace. Aunque sea mucho, yo hago todo, soy muy ligera para lo guiso, para todo lo que hago. Yo hago, soy muy ligera para eso. Ajá. ¿A qué hora empieza su jornada de trabajo? A las cuatro y media. ¿De la mañana? Sí, cuatro y media. ¿Y temprano? Bien temprano estoy aquí. ¿Y hasta qué hora se va de aquí? Ah, como a las tres, cuatro. Ajá. Este me está haciendo agua a la boca, huele riquísimo. Yo pedí una de cebrada y otra de chicharrón. Viene con su curtido característico que sirve para acompañarlos y que es muy habitual en la cocina salvadoreña y de los países de Centroamérica. Bueno, nada más está delicioso. Esto obviamente es de repollo, zanahoria, orégano, vinagre, cebolla y esto es lo que también le da ese sabor característico a la cocina salvadoreña. Está riquísimo. Ese es el complemento de la pupusa y es el que le da el sabor también. Ajá. ¿Qué le diría a gente que ha venido a otros países y que dice que se batalla o que no hay trabajo? Pues que aquí también hay. Aquí en México hay solamente de buscar y saber trabajar también porque es lo más principal. Salimos de un país es para trabajar y estar mejor. ¿Le ha gustado México? Sí, me ha gustado. Me siento muy libre, me siento muy bien. Aquí me siento a gusto. Y aquí me quedé. ¡Gracias!